¿Es acaso verdad que tendremos nuevos trailers y avances exclusivos este noviembre y diciembre de Sonic 3 la película? Pues todo apunta a que si, si, todo apunta a que tendremos un nuevo trailer y posibles avances de Sonic 3 la película muy pronto Has flipado eh A mi me llevan preso, a mi me llevan preso ahora mismo Y es que estoy seguro que por ahí ya sea en TikTok o en YouTube ya has visto algún que otro video donde comentan que en noviembre y diciembre tendremos nuevos vistazos a Sonic 3 la película, los primeros adelantos Y la verdad es que todo esto al principio para mi pues bueno me sonaba bastante fake porque bueno recordemos que la película se va a estrenar a finales del próximo año Y la verdad creo que es muy pronto aún, pero recordemos que Sega y Paramount quieren que este proyecto sea el más ambicioso del universo cinematográfico de Sonic Por lo que claramente le van a querer dar mucha publicidad desde ahora mismo Sabemos que esta película, Sonic 3 la película, está siendo muy esperada por todos y claramente Sega y Paramount saben todo esto Por lo que para finales de este año estarán mostrando los primeros adelantos de Sonic 3 la película Todos estos rumores claramente aún no están para nada confirmados Pero es que un insider bastante reconocido que ya le ha atinado a varias cosas bastante importantes Como por ejemplo la fecha de estreno de Five Nights at Freddy's Confirmó que muy pronto en este noviembre y diciembre tendremos los primeros adelantos de Sonic 3 la película Y esto se dará en diferentes eventos Así que hay que estar bastante atentos en estos últimos dos meses de 2023 Pero bueno, por ahora te estaré dejando este video Pensando en cómo volver y repetir otra vez El día me ha explotado, me siento aguitado con estas dos biches que tengo a mi lado El humo pesado, estoy todo fumado, lo único que quiero es tenerte a mi lado Quiero volverte a mi lado ¡Gracias!